Bueno y antes de comenzar con este tutorial les invito a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que se integre de todos los videos de androidas Informativo a nivel internacional compartiendo por acá con todos nuestros seguidores La falla que se está recorriendo el mundo entero en el Motorola E5 Play de Berenson Bueno y aquí pueden ver las imágenes de que me estoy refiriendo Por acá quiero compartir con todos ustedes que ha venido presentando falla a nivel de señal que pierde la liberación a partir del parche de su último parche de seguridad de actualización automática Esto se debe a que su equipo ha sido actualizado vía OTA de mismo teléfono y ha ocasionado falla en la red Dejando el equipo sin señal solamente trabajándolo por vía Wi-Fi Bueno aquí pueden ver lo que son en horas tempranas frecuentes días cercanos Acá dice que soy de Venezuela el equipo está funcionando correctamente Ayer luego de hacer las actualizaciones el teléfono dejó de tener señal y no lee la tarjeta SIM El equipo es un Moto E5 Play Agradecería su colaboración y porque solo esta falla se da por los Moto E4 y Moto E5 Bueno quiero recargar, aclarar que solamente está presentando falla en el Moto E5 Play de la versión de Berenson Pues acá en Venezuela ya hay muchos dispositivos presentando esa falla sin tomar señal el dispositivo Aquí dice David Cornieles hace... publicado el día de hoy 20 de junio Desde hace días le vengo escribiendo a la Motorola Soporte por la falla del Moto E5 Play La única respuesta es que lo lleve a la tienda donde se compró Y la tienda dice que no cubre problema de software No, hoy Motorola es tendencia de tweet por la misma falla y los usuarios quedan sin teléfono Bueno eso es verdad, eso es cierto Quiero decirle que la Motorola Soporte debería de arreglar este patch Buscar solución porque muchas poblaciones a nivel internacional como nacional Están con este dispositivo y pues puede ocasionar ya que por lo menos acá en Venezuela No hay divisa Estaba por acá muy costoso algunos teléfonos y la gente no tiene mucho dinero Bueno por acá comenta Abraham, Moto E5 Play ¿Será que pueden dar respuesta lo más pronto posible? Con respecto a esta falla de actualización que tienen todos estos equipos Bueno si por acá vamos directo al forum de Lenovo Por acá el Motorola S5 XT1921-6 Perdió la liberación luego de actualizar la versión ODP S27.91-121-10-2 Bueno para la fecha del 6.18 de 2019 a las 9.58 pm Me nos comenta Buenos días amigos Tengo dos Motorola S5 Play Modelo XT16-121-6 Que perdieron la liberación tras actualizarlo vía OTA la versión ODP S27.91-121-10-2 ¿Habrá alguna solución para poder liberarlo nuevamente? Deseo utilizarlo con cualquier operadora diferente a Verizon Antes de actualizar la versión esta que sale por acá Podría hacer uso del mismo con cualquier operadora Luego de la actualización la opción para seleccionar red está bloqueada Y no puedo hacer nada para que los teléfonos levanten señal Ya he restaurado de fábrica y nada el problema persiste Bueno quiero compartir y decir mi opinión Que hay que esperar que Motorola busque la solución de los dispositivos Como ya he dicho anteriormente Es mucha la población que tiene este dispositivo Y pues se puede ocasionar como decir un problema Así que espero de parte de Motorola empiecen a buscar la solución Bueno por acá otro post de Freddy1.23 Dice buenos días desde esta mañana estoy presentando el problema Luego que el teléfono actualizó automáticamente al parche Que tenemos por acá Como lo venía diciendo Aclarándolo a todos y a todas Que la falla presenta después de la actualización del parche Así que no pierdan su tiempo llevando un servicio técnico No pierdan su tiempo en que lo van a liberar nuevamente Porque no le va a funcionar Hay que esperar que la Motorola parche nuevamente la seguridad A que se conecte otra vez vía wifi, vía remota Y el teléfono actualice a ver que se puede solucionar Bueno por acá dice Espero que nos ayude o nos digan algo Porque ya he probado deteniendo el servicio kit de SIM Y reiniciándolo y no funcionó Cambié de tipo de red Prefería LTE-GCM1T para elegir el operador de red Tanto automática como manual Y tampoco funcionó No restablecí el teléfono a los valores de fábrica Porque he preguntado a otros compañeros que poseen el teléfono De la serie Motorola de la serie E Y también está presentando el mismo problema Bueno quiero aclarar acá Que el único Motorola que está presentando Es el Moto E5 Play En el modelo 1921-6 Aclarando las dudas a todos los seguidores Pueden por acá otro comentario de Luis Flow Hola yo también tengo el mismo problema Todo iba bien hasta que esta mañana De la fecha 19 de junio de 2019 Se actualizó y solo cuando volvió a encender Perdió la barra de señal Pensé que era el SIM que le había quemado Pero lo probé en otro teléfono Y funciona perfecto Cabe destacar que con la versión De hace unos meses De hace un mes La que está de por acá Funcionaba perfecto Ya lo reseteó de fábrica Por comando de botón Y por sistema interno del teléfono Y aún sigue Sin aparecer la barra de señal Espero pronta respuesta Soy de Venezuela Bueno de verdad que la mayoría de las personas Que se han afectado Son acá de Venezuela Pues si eres visitante de otro país Deja tu comentario Acá abajito De donde nos visita Y si también Vienes por la misma falla Bueno aclarando a todos A todos nuestros seguidores Amigos que nos visitan Si es primera vez que estás aquí Te invito también a que te suscribas A nuestro canal Y actives la campanita De notificaciones Para que te enteres De todo nuestro contenido Bueno aparte de Dejando todo esto atrás Aclarando a todos Que ni degradando El sistema operativo De este dispositivo Y tampoco Actualizando A través De la aplicación De motoservice No está funcionando Nada en absoluto Para este dispositivo Bueno espero haber Aclarado sus dudas Sin más nada que decirle Nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau